Del 18 al 21 de septiembre el Centro Comercial San Silvestre será el escenario de la 17ª Feria de Expocar, un evento donde tendrás la oportunidad de encontrar el carro de tus sueños en un solo lugar. Esta es una nueva versión de Expocar Mi San Silvestre que es la única feria automotriz de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. En esta feria convergen las mejores marcas de esta industria. Las diferentes marcas cuentan con los asesores que son justamente los expertos en el tema. Ellos van a darles a ustedes la asesoría y la información que ustedes requieren en cuanto al costo del vehículo, las características, si cumple o no con las necesidades que ustedes buscan. También van a poder conocer las formas de pagos y financiamientos. Entonces son muchas las opciones que ustedes van a tener al venir, visitarnos y ser parte de Expocar Mi San Silvestre. Marcas reconocidas del mercado automotriz estarán presentes, ofreciendo información detallada, facilitando una elección informada a los interesados. Nos acompañan muchísimas marcas y como lo mencionaba anteriormente, las mejores de la industria, justamente mencionando entre ellas Kia, Chevrolet, Honda, Cupra, Citroën, Maxda, DFAC, Donfect, entre otras que por supuesto son marcas que ustedes deben venir, conocer y por supuesto visitar. Recordarle a Barranca Bermejentera que Expocar inicia desde hoy miércoles 18 hasta el próximo sábado 21 y desde las 9 y 30 de la mañana los barranqueños podrán encontrarse con esta, la decimoséctima versión de la única feria automotriz de la región del Magdalena Medio. En esta feria podrás disfrutar de un descuento exclusivo en el Centro de Enseñanza Segura para tramitar su licencia de conducción. No dejes pasar esta ocasión única para conocer las mejores ofertas y opciones en vehículos. Ven con tu familia y amigos y lleva a casa el auto que siempre has deseado. Te esperamos en el Centro Comercial San Silvestre.